Me he abierto un nuevo canal de musica de KOF, llamado Jukebox KOF, en el planeo subir todo el soundtrack de The King of Fighters, para armar la biblioteca de audio suprema, desde KOF 94 hasta KOF 15, incluidos los Maximum Impact, por favor suscríbete para apoyar este contenido, tienes disponible en el canal todos los temas de KOF 15 que han salido hasta el momento, muchas gracias! Un nuevo trailer de KOF 15 ha sido revelado, marcando el regreso de la elegante Elisabeth Blantorch, asi que empecemos con su analisis! Elisabeth regresa nuevamente a KOF, luego de ausentarse en KOF 14, regresa en este KOF 15, esta vez, como anticipabamos debido al ending del Official Invitation Team en KOF 14, conformara equipo con Ash y Kukri, cual sera su motivo para unirse al torneo? Ella luce un atuendo majestuoso acorde a su personalidad, es una combinacion de sus trajes de KOF 13 y KOF 11, pero con detalles diferentes, tiene su pañuelo de KOF 11 y la mayoria de la paleta de color hace referencia a KOF 13, sin embargo, en esencia, es totalmente nuevo! Elisabeth es la prueba de que un personaje femenino, puede verse hermosa sin enseñar casi nada de piel, es que es majestuosa y elegante, donde esta el tipo del lick que decia que se veria fea, para lincharlo? El tema que suena de fondo es Slushy Road, el cual pueden encontrar su version extendida en mi nuevo canal de musica de KOF, su actriz de voz es Shizuka Ito, la misma actriz que tiene en KOF All Star, ha cambiado de actriz, ya que antes le daba su voz Kayoko Oshima, tanto en KOF 11, 12 y 13, que opinan de su cambio de voz? me gustaba mucho mas la anterior, sin embargo, esta voz nueva esta bastante bien y va con Betty, aunque por momentos, me recuerda a la voz de Loveheart. Como la mayoria sabia, Elisabeth se habia filtrado hace mucho tiempo, junto con Kula y Maxima, habia hecho un video hablando al respecto, pero SNK me pidio a mi y a varios youtubers darlo de baja, y para aclarar nuevamente, ya que siempre hay rumores malos sobre mi persona, esta todo bien con SNK, ellos entienden que parte de nuestro trabajo es hablar de las filtraciones o rumores, de hecho hace unos dias, me proporciono el juego de cartas de SNK vs Capcom, el cual recomiendo mucho, esten atentos al canal, que es muy probable que SNK me traiga un KOF 15 de regalo para ustedes, asi de bien esta la relacion con SNK, para que ya dejen esos rumores por favor. Volviendo a este video, aun no puedo mostrarlo, porque habla de la identidad de los proximos DLC. Bien, ya aclarado esto, pasemos a ver la comparacion de los movimientos de Betty respecto a KOF 13, de nueva cuenta, agradecemos a Orpheus, no solo por esta comparacion, sino por todas las que hizo en este largo camino de trailers en KOF 15, muchas gracias, por favor suscribanse a su canal y apoyen su video original, el link, lo tienen en la descripcion. El link, lo tienen en la descripcion. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iniciamos con este nuevo movimiento, que golpea con un destello de luz con ambas manos hacia adelante. Finalmente Betty cuenta con un proyectil, una bola de luz que lanza hacia adelante, algo muy bueno para el personaje, este corte que golpea hacia adelante tambien seria nuevo, notamos tambien que ya no tiene su fusta con ella, en KOF XI la utilizaba para muchos ataques, en KOF XIII para algunos y su pose de victoria, y en KOF XV directamente ya no esta, fue desapareciendo poco a poco, no tengo idea del porque quitarla, porque ni siquiera en su pose de victoria aparece ahora. Y lo ultimo totalmente nuevo es su majestuoso climax, un agasajo visual de lo bien ejecutado que esta, Betty recibe la luz de los Bluntorch, y da un flechazo de luz que atraviesa al oponente, para luego convertirse en un ave que vuela hacia la libertad. Uno de los mejores climax del juego sin lugar a dudas, un dialogo interesante entre Ash y Betty, que habran visto, hace referencia a que estar en Francia les trae recuerdos, pues el escenario donde se encuentran es precisamente Francia, lo que les trae bellos recuerdos. Y con esto, finalmente el roster base de KOF XV esta completo, ahora no hablare mucho sobre la identidad de los personajes DLC, pero si puedo decirles que en teoria, aun resta un personaje por ser revelado antes de la salida del juego, este personaje especial, que tendria un hueco en solitario en el roster, podria, repito bien, podria, ser revelado el proximo 2 de febrero, esto debido a la tematica de revelar un trailer cada 2 semanas, ahora, quien es este personaje? Bien, doy la alerta de spoilers a partir de este momento del video, estas totalmente advertido de que contiene spoilers, asi que si no quieres spoilearte, te recomiendo cerrar el video ya mismo, luego no vengas a decirme nada de que te spoileo cuando tu lo hiciste solito, bien, ya aclarado eso, iniciemos, como les comentaba, hay un personaje que estara en solitario en el roster de KOF XV, este personaje es muy probable que sea un personaje especial de preorder o algo asi por el estilo, en el codigo del juego se encontraron nombres en clave para los personajes DLC, y uno de ellos daba el nombre de Omega Rugal, todo el mundo incluyendome pensamos que obviamente el personaje sera Rugal, pues literalmente te lo esta diciendo, pero algo que he pensado en este ultimo momento, es que todos los personajes DLC restantes, tienen un nombre en clave, no te dicen quien es el personaje como tal, esto solo sucede con Rugal, lo cual se me hace bastante extraño, entonces pense, y que tal si el nombre en clave es precisamente Rugal, y en realidad el personaje al que hace referencia este nombre en clave, es Adelheid, el hijo de Rugal, esto cada vez que lo piensas tiene mucho sentido, primero, por lo que les comentaba, porque SNK dejaria a Rugal como su nombre tal y como esta, y a los demas DLC no? Segundo, Adelheid es un personaje muy importante y casi protagonista de la saga de Ash, tiene un rol de importancia en los 3 juegos de la saga, tercero, es por excelencia EL personaje solitario de KOF, y este es un personaje solitario, Adel nunca estuvo en equipo pese a ser importante en KOF, siempre estuvo solo, el junto a su hermana organizan KOF 2003, se ven involucrados en KOF XI, y que decir de KOF XIII? Adelheid es muy importante en la historia de KOF, aun mas que Rugal, me atreveria a decir, tiene una buena relacion con Hyder, y este ultimo esta presente en el roster esta vez, KOF XV ademas parece enfocarse en los personajes que tuvieron relevancia en las diferentes sagas, donde por otro lado, solo hay 2 representantes de la saga de Ash, Betty y el mismo Ash, siendo Adelheid un complemento extra genial que le falta a esta saga para ser fielmente representada en el roster, asi que con todos estos argumentos en la mesa, ¿Creen que el personaje especial en solitario pueda ser finalmente Adelheid? o realmente es la opcion mas sencilla, Rugal y ya? es una teoria que tengo y luego de pensarlo y exponerlo, minimo me hace pensar que puede ser una realidad, en fin deberemos esperar para descubrir finalmente la identidad de este personaje, pues no hay imagenes filtradas ni nada por el estilo, asi que bien, finalizamos entonces uno de los ultimos analisis del roster base, muchas gracias a todos por acompañarme en este largo trayecto de mas de un año, aprecio mucho su apoyo en cada analisis, cada reaccion y teoria, son un publico incondicional e increible, les dejo mi video que recopila todo el camino que recorrimos con todos los trailers de KOF XV, proximamente tambien traere el de mis reacciones, eso ha sido todo por ahora, sin nada mas que decir, se despide su amigo Javi Wario, hasta la proxima! En honor a todos los warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada dia y mes por el canal, muchas gracias, recuerda que si quieres ser un warrior solo debes darle al boton de unirse, y automaticamente pasaras a ser uno mas de esta gran comunidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!